Ah bueno, el señor de los anillos pues Me complique la vida ahí güey, era el donde te ponen los anillos cuando te casas Me cagan estas mierdas Ah sí, a mí también güey, los demás jugadores Ay güey, ok Esta padre Ah güey, me cagan estas madres Ok, llegué 47 puntos Si pasamos no, que no mames Claro Quiero ver el de los huevitos güey ¿Cuál es ese? Son como 3 o 4 equipos y tienen que coleccionar más huevitos que los demás Y el que tenga más huevitos al final, o sea, creo que los top 3 o los top 2 equipos ganan Ah, ya sé güey, sí, sí, tienes que ponerlos en tu nido Sí Está con madre Hombre, ese me da un chingo de rabia ese pinche mod Porque te agarran los huevos, o sea que No, no, eso no me molesta Lo que me molesta es que me los quieran quitar A ver, a ver, a ver Creo que aparecimos en los opuestos No, ¿por qué güey? ¿Para qué verga pongo dúo? No, estoy atrás de ti güey Mira, mira, mira Lo agarraste y se cayó o qué Sí, por poco Ay, nos quedamos los dos Siempre la cajeteo en esa güey No, ya valí madre, ya valí madre, ya valí madre Corran para el otro lado, pendejos No Ya valí verde, güey No, no, no No, no, no Ay, 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 ay Ya valí madre, ya valí madre, ya valí madre, ya valí madre Pinches idiotas, güey Nunca corren para el otro lado, güey Un ganazo pinche madre, te lo juro, güey Y noveno lugar, güey A ver, ¿sí llegas o no? No, güey, qué verde No, otra vez no llegaste tampoco aquí, creo Chingada madre, güey Y eso es que se veía fácil ¿Hasta qué? ¿Hasta cuál? Ahorita, ahorita vemos No, no, yo tengo la cámara volteada ¿Cómo? Traía la cámara volteada, güey, pensé que era al revés Te pasaste de verga Si la hacemos todavía no No, ya no No, no sé, güey ¿Ya no? No sé, no sé Tal vez Puede ser ¿Qué pasará? ¿Qué misterio no habrá? Güey, ahhh No No, lo pasamos, güey ¿Sí, güey? Sí ¿Por qué? Al otro me quedo ahí No, tu favorito Pa' que me cuernen Vámonos en pelota ¡Me está agarrando! ¡Hala, madre! ¡Esperate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mega, güey! ¿Por qué? ¿No? ¡Hajajajaja! ¡Hajajajaja! ¡Te estaba piqui, piqui, el macho! ¡Huuy! Me estaba siguiendo aparte Vámonos en pelota ¡No, quítate! ¡Hajajajaja! ¡No! ¡Me caí! ¡Hajajajaja! ¡Hajajaja! ¡Hajajajaja! ¡Hajajaja! ¿Qué pasó lo hacerte? ¿Por cagarte palo, güey? ¡Noo! No, no, no ¿Qué es de ahí güey?